Hola que tal, fijaos que pedazo de clásico tenemos hoy en Rift por Minuto Ni más ni menos que Quake 1 Un juego cuyo código fuente se liberó hace muchísimo tiempo Y bueno, desde entonces pues ha habido multitud de mods De versiones alternativas con todo tipo de mejoras gráficas Pero esta es la primera con soporte nativo para el Oculus Rift La sensación es como siempre, pues espectacular Aquí tenemos estos pedazos de arcos A mi me da la sensación de que los mapas se ven demasiado grandes Como si la escala no estuviera todavía bien del todo Pero igual es también por cosas del diseño del juego y no el mod En fin, las estructuras no son lo que eran, ha pasado mucho tiempo Pero aún así es un juego que merece la pena recordar Porque bueno, han sido mucho buenos ratos los que pasaron hace unos cuantos años Da gusto poder tenerlo de nuevo, de vuelta a la vida, gracias al Oculus Rift Os lo recomiendo sin dudarlo ¡Gracias! ¡Gracias!